Las actuaciones también, Jackson, la pelota que viaja por el perímetro, ahí profundiza el base, va en penetración, pero la defensa lo obliga a un tiro incómodo y se viene la respuesta de los Lakers. Caldwell Pope con el balón, quedó emparejado con Porzingis cuando lo quería atacar en velocidad. Más la picantez y el show que el NBA requiere y que ha mostrado esta temporada, ¿me explico? En asistencias, en cantidad de minutos jugados, en puntos, pareja, le cuelga el balón, esta vez muy exigido. No puede salvar la posición y corre Caldwell Pope arriba, no puede definir porque hay infracción. El alemán Kliber lo quiere atacar a Kuzma, que en el piso lo defiende bien, lo obliga al tiro forzado, falla. Y el rebote para los Lakers, que tampoco hacen un aprovechamiento muy importante de las acciones en transición. Y ahí va Rondo de tres, ¡qué piedrazo que le salió! Con el balón, Rondo busca presionarlo. Curry que queda emparejado ahora con LeBron James, no quiere sacar o no puede sacar ventaja de esa diferencia. Porzingis no se posteaba más. Y él dijo que Porzingis, dijo e igualmente cuando hay un buen alley-oop para que... Bueno, al fin y al cabo los resultados están dándole la razón a esa manera de jugar de él y del equipo. La corrida de los Lakers, arriba. Y cuando iba a défil... El verdadero rango de tiro que tiene cada jugador. Ahí está Curry con el balón. ¡Uy, qué... Una cortina en movimiento! Con la gente que lo rodea, que lo rodea bien. Aprendió a manejar... Un deportista con sentido de su procedencia, de dónde viene... De dónde viene, no le damos que nunca... Y qué papel... Y qué oportunidades puedan estudiar y educarse. Valorando siempre la familia, su mamá y todo lo que hizo por él. Además de todo lo que jugó, ¿no es cierto? Estamos hablando... Riendo, hay que cambiar la modalidad. Algo tenemos que inventar. Un jugador comprometido con la liga. No solo... Porque hay que llamarse de chiquito el rey. Y que eso no te pese psicológicamente todo el tiempo, ¿no? Y saberse el rey. Mirá lo que pasó ahora. Él dijo... El trainer de Kuzma. Y alguien que me quiera mencionar ya es noticia. Si quiere decir algo de mí, está en la noticia. Usted viene, me preguntan a mí. Y se forma ahí. Bueno, ahí hay una... Bueno, habla perfecto español igual que Luca, ¿no? Ahí Caruso jugando para Calwell Pop que mira la línea. Sí, triple. El enorme mérito de mantenerse durante muchos años en esta competencia con una estatura que lo vemos ahí muy, muy limitada. Pero como los dos en algo físicamente se parecen, es más fácil rodearlos que saltarlos. Claro. Son muy anchos los dos. Son cortitos, anchos y picantes. Y muy valientes. Y ir con hombre no es el caso de esta acción después del tiempo muerto. Y la otra, nos habían preguntado por ahí, como veíamos en rumores de canje de Detroit, mientras Lebron anota o encajara precisamente en Lakers en nuestra reporte. Sí, a lo mejor un tirador más consistente podría venirle mejor a este equipo. Para el juego de Lebron. Abafael Smith, que fallaba con el tiro a distancia. Y ahora la corrida choca Calwell Pop y falta en ataque. Estos dos se hacen que la puerta esté abierta para Dalas jugando mal. Buen partido de Barea, muy bueno. Un gran ingreso con dos bombas de tres puntos con un par de... Y de esa manera genera un espacio en la ofensiva porque obliga a la defensa rival a ir a buscarlo muy, muy lejos. Y genera mucho espacio. Así que Luca la cobra y mantiene la posesión del balón Dalas. Y lo vimos ingresar a Barea. Cuando ahí intercepta bien Calwell Pop, la corrida de Caruso va contra el canasto. Pasado y la conversión. Caruso a lo... no lo voy a nombrar. Ya sabemos, peladito. Y la falta en ataque, ahora se la cobran. Tío, anotaciones esporádicas, aún incluido Donchich. Sí, la defensa en general, ¿no? Exacto. Muy buena tarea. Uy, mirá que tapó, bárbaro, que mete Calwell. Termina el tercer periodo. Arriba no ha caído en ningún partido Lakers donde haya entrado ganando. Chequeamos el dato del otro día con Klipp. Récord para él. Jackson va a Ujurri contra el canasto. Muchas ramas. Buena la respuesta defensiva de los Lakers. Para mantenerlo ahí, Dalas nunca termina de ser quebrado, ¿no? Por estos Lakers que manejan el partido con claridad. Pero no... Un poquito despacio la carrera de lo poco que le ha dejado Lakers, ¿no? Tiro muy forzado de Calwell-Powe. Ahora viene la respuesta.